hoy vamos a hacer una receta de codillo los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en descripción no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta ya lo estáis viendo qué maravilla de carne hemos hecho en nuestra olla de cocción lenta lo primero que vamos a hacer es poner un buen chorreón de aceite de oliva más o menos unos 50 mililitros le vamos a añadir una cucharada de tomillo una cucharada de orégano una cucharada de pimentón dulce y una poquita de pimienta negra si es recién molida como siempre os digo muchísimo mejor no le vamos a añadir sal porque porque el codillo viene en salmuera y entonces no le hace falta sal ninguna sino se nos va a quedar bastante salado todo esto cuando ya lo tengamos todos los ingredientes en el bol lo vamos a mezclar muy pero que muy bien como veis muy fácil esta receta se hace muy rápida muy fácil y queda deliciosa cuando lo tengamos listo vamos a poner el código el codillo dentro de nuestra olla de cocción lenta y vamos a añadirle por encima lo que hemos hecho antes en el bol vamos a ponerle nuestro agua aceite con nuestro tomillo con nuestro orégano y el pimentón dulce si queréis darle un toque picantito también podéis ponerle un pelín de pimentón picante pero como yo voy a cocinar que para niño también he preferido hacerlo de esta manera le damos como veis un buen masaje a nuestro codillo para que penetre bien esa salsita por todas partes podéis si quiere hacerlo esto un tiempo antes y dejarlo una hora dos horas para que penetre bien pero ya os digo que no hace falta yo lo hice en el momento y quedó perfecto le dio muchísimo pero que muchísimo sabor me encantaría saber de dónde me estáis viendo déjamelo en un comentario de dónde me veis me encantaría saberlo ya lo único que queda ya lo sabéis tapar con la tapadera ponemos a temperatura baja porque esta vez vamos a cocinar a temperatura baja durante siete horas y luego una vez que haya pasado este tiempo ya lo tenemos hecho mirar delicioso esto lo podéis acompañar con unas patatas cocidas o podéis acompañarlo con unas patatas fritas o incluso con una verdura al horno o de frita queda con lo que acompañáis queda buenísimo y lo mejor mirar esa carne que ya sabéis cómo queda esa carne en nuestra olla de cocción lenta que es que se deshace a mí me encanta lo que más me gusta de todo es cocinar carne en mi olla de cocción lenta y a ti o qué es lo que más te gusta cocinar en tu olla de cocción lenta déjamelo en un comentario que me gusta saberlo para las próximas recetas aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más receta que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postre fácil y rápido pinche en la foto y te llevará directamente al canal